La ambición por los negocios de Kanye West crece con cada álbum que lanza. Fue con The Life of Pablo con el cual sorprendió al público. El controversial video de Famos, donde varios artistas aparecen desnudos, no solo marcó el inicio de una guerra entre el rapero y esas figuras, también fue el detonante de una peculiar idea, musicalizar videos porno con las canciones de este disco. Bretty Aston Ellis reveló que el intérprete de Goldiger le sugirió participar en este atrevido proyecto cuando dicho material discográfico acababa de lanzarse. Originalmente, esto se llevaría a cabo para la promoción de The Life of Pablo. Sin embargo, decidió ponerle pausa hasta hace unos meses. No es broma según el director, recientemente West lo invitó a su casa en Calabazas para platicar sobre la posibilidad de hacer una película porno. Aunque él no creía que estos planes fueran en serio, se llevó una gran sorpresa. En cinco años de conocerlo jamás lo había visto así de concentrado, dijo Giselle Parr se conoció durante la campaña promocional de su álbum Yesus, 2013. Calle le pidió a Ellis escribir la parodia de American Psycho, estelarizada por Scottie Sik y Jonathan Shevan. Más noticias en MSN Ellos son los tiernos perritos de las celebs, galerías. ¡Suscríbete al canal!